Hola Curioso, hoy te voy a hablar de los principales Spider-Man de Tierra 616 Pero... ¿Qué significa el Universo 616? La Tierra 616 es como se conoce en los cómics a la versión de nuestro planeta en la que habitan héroes, villanos, superhéroes y antihéroes como Iron Man, Spider-Man, Hulk, Doctor Strange, Black Widow, Ant-Man, Thor, Loki, Lujas Carlata, Capitán América, Falcon, Venom, Karnash y muchos, muchísimos otros Es el primero y el principal, por eso también es conocido como Universo Clásico y aunque en él se basan la mayoría de las películas de Marvel, no hay que confundirlos ya que tienen muchas diferencias, siendo el Universo de la UCM, Tierra 199.999 Un Universo aparte de los cómics ¿Pensabais que en Tierra 616 solo había un Spider-Man? Pues si tenemos en cuenta que había un montón de villanos por ahí experimentando con arañas radioactivas, las posibilidades de que suceda lo mismo en el fondo son infinitas una noción de probabilidades ¿Qué haces, Doki? ¿Buscaré también radioactivas? ¿Me vendrían muy bien unos poderes? En este vídeo, dejando aparte al principal, que es Peter Parker, para el que necesitaríamos un vídeo entero, vamos a ver al más poderoso, el más perfecto, la nueva generación, la eterna novia de Peter, el más valiente y la de múltiples orígenas que esperamos ver pronto en el UCM. Jessica Drew, nuestra Spider-Woman, ha vivido una larga y extraña vida, desde orígenes improbables hasta luchas de paternidad, con una invasión secreta en medio, interpretada por Issa Rae. ¿Cuál será su origen en la UCM? ¿Una araña convertida en super heroína? ¿Una niña enferma inyectada con un suero por su padre? ¿Un bebé no nato alcanzado por un rayo genético de araña? En todo caso, sea cual sea el origen de nuestra Jessica Drew, estos son sus poderes. Tiene los poderes de Spider-Man y además es resistente a cualquier veneno o toxina. Tiene la capacidad de desarrollar bioelectricidad, no puede volar, pero sí planear y desarrolla unas peromonas que pueden causar atracción, miedo, desagrado. Vamos a repasar ahora sus diferentes vidas. En sus inicios, era una araña convertida en heroína, ya que su creación se debió a un intento legal de proteger el nombre para que no fuera tomado por otras marcas. Más adelante, Mordred Mystic le revelaría que es humana con recuerdos manipulados por Hydra. Entonces empieza su lucha contra los siniestros elementales al lado de Mordred. Luego apareció la versión niña enferma en la que su padre, que trabajaba para el alto medio evolutivo, le inyecta un suero para curarla de la contaminación por uranio que le había provocado vivir cerca de las montañas de Wundagore. Una vez inyectado el suero, la mete en un acelerador genético, por lo que esta versión de Jessica Drew es en realidad una niña con cuerpo de mujer. Después de varias aventuras, aparentemente es asesinada para siempre en una batalla con su némesis, Morgan Le Fay. Más adelante, cuando encuentran su cuerpo, buscan la ayuda del Dr. Strange y los Vengadores para liberar el espíritu de Jessica, que protegido por Magnus, está escondido, y evitar así que Morgan secuestre su forma física. Resucita, pero pierde sus poderes, así que se convierte en una investigadora privada y aunque va recuperando algunos de sus poderes lentamente, se acerca más en su faceta de ser mamá. En 2006 se vuelve a empezar el origen de Jessica en Spider Warman Origi, eliminando por completo al alto evolutivo. Aquí su padre accidentalmente alcanza a Jessica aún dentro del vientre de su madre, con rasgos genéticos de una araña de un lagore. Los poderes de Jessica se manifiestan de muy niña. Es reclutada por el general Winsan, implantando falsos recuerdos de sus historias de origen. De nuevo, asesina de Hydra, que pasa a ser más tarde una superheroína. Como curiosidad, en otros universos que ya no serían el 616, como el Ultimate, ya no es nuestra Jessica, sino que es a la vez Spider Woman y Black Widow. Y luego está la reina de Skrull Berante, que se hace pasar por Jessica también en otro universo. Si es que, pobrecita mía, tanto lavado de cerebro ni de limpio, vamos. Desubicada la tenéis a la chiquilla. Por cierto, suscríbete. Kane Parker fue dado por defectuoso, mal juicio sobre un clon que pasó a ser el más poderoso. No sabía ni el chacal lo que había creado. Mentalmente inestable y algo torturado, queriendo ser un héroe como Spider Scarlet sin ver que sus poderes eran mucho más desarrollados. Hasta 30 toneladas ha levantado. Por eso venció a Rino casi sin haberlo tocado. Sus reflejos son 40 veces más rápidos que los tuyos. Por eso esquiva balas aunque le vengan de lado. Reflejos mejorados, músculos menos cansados, aguijones que cortan. También el vibraño. Cuando Ben Riley muere, él se siente desolado y aparece de su interior la araña cual soldado necesario para los herederos declarar a los Spider-Mans perdidos y que mata a Solum en un solo chasquido, salvando así a sus fieles amigos. Ahí está el clon defectuoso, Brown Kane, el más grande de todos. Sí, sí, subestimar a Kane. Subestimarlo. El más poderoso. El chaval. Subestimalo tú. A ver qué pasa. Miles Morales nació en el universo Ultimate con 13 años, en la versión moderna de los héroes clásicos. En este universo, Peter Parker muere a manos del duende verde y Miles Morales, que admiraba a Spider-Man, decide reemplazarlo, un año después de obtener sus poderes, siendo su traje final rojo y negro. Medio afroamericano, medio latino, es mordido por una araña modificada genéticamente por el duende verde, por culpa de su tío, que en realidad es el villano Powder o Brawler. En cualquier caso, ambos mueren. Miles se queda huérfano al matar Venom a sus padres. Además de las habilidades de Peter, tiene un toque venenoso con el que paraliza a sus enemigos y puede hacerse invisible. Después de Secret Wars destruido el universo Ultimate, pasa a formar parte del 616 con el Spider-Man tradicional vivo. Acaba siendo parte de los Avengers. La nueva generación es nuestro Miles Morales. Otra forma de luchar, otra era, otra juventud. Yo soy juventud ariana. Cindy Moon es Silk Seda, una chica a la que picó la misma araña que Peter, por lo que adquiere los mismos poderes. Aunque tiene un sentido arácnido más desarrollado, será la combinación con la intuición femenina. Ella es secuestrada por Morlun, conocida como la novia, ya que según el tejedor de Tierra 1, es uno de los 3 sacrificios necesarios para eliminar a todos los Spider-Man. Cuando Peter la rescata la primera vez de Tierra Lunar, descubre que ambos sienten una atracción física irresistible, por lo que intentan permanecer separados. Hasta que en la batalla con los herederos, es ella quien lo rescata salvándole la vida. Es propensa a romper teleportadores. Esta es Silk, la novia de Spider-Man. La novia de Spider-Man. La eterna novia de Spider-Man. Aunque poco tiene que ver con el amor. Ahora sí que te suscribes, ¿a que sí? Ania Corazón, conocida como Spider-Girl, fue víctima de una pelea entre la Sociedad Araña y la Hermandad de la Vispa. Para salvarle la vida, el agente de la Sociedad Araña, Miguel, realizó un ritual arcano, otorgándole un tatuaje en forma de araña que dota a su portador de poderes arácnidos. Además de tener un exoesqueleto que la hace extremadamente flexible. Empieza así su lucha contra la Hermandad de la Vispa, que termina con la muerte de Miguel y con ella cediéndole sus poderes a la cazadora Nina. A partir de aquí, a pesar de no tener poderes, participa en la caja de la familia Kravenov y forma parte de los jóvenes aliados. Cuando muere su padre, cree que el responsable es Red Hulk y lucha contra él hasta darse cuenta de que también era una víctima y una larga lista de batallas por delante. ¿Es tan valiente? Se llama Ben Bailey en honor a una familia perdida. En el 94, con el mismo sentido del deber que Peter, no puede cruzarse de brazos escondido viendo como Venom arrasa la ciudad de Nueva York, naciendo así la Araña Escarlata. Un clon tan perfecto que nos confunde a todos, incluyendo a Peter, que cree por un tiempo ser Ben. Hasta que en el 96, Norman Osborn, el malvado duende verde, demuestra la verdad, matando al auténtico Ben Bailey, lo que creía ser antes Peter Parker, matándolo y convirtiéndose en polvo, que parece ser que lo que les pasa a los clones como mueren. Épica muerte atravesado por el aerodeslizador del terrible duendecillo. Pobre Peter, al que la verde criatura le arrebata también a su hija coronata. Ben Bailey, el clon más perfecto. El más perfecto, porque el propio Peter sabe distinguirlo. Espero os haya gustado, curiosos. Si es así, dadle al like, suscribíos a mi canal y mil gracias por estar ahí. Gracias.